Buenas noches familia, ¿cómo están? Agradecemos a Dios porque hoy es el día de estudiar la Palabra de Dios juntos y estudiar los Salmos. ¿Traes tu Biblia? Así, ahí ve buscando Salmo 143, leemos los primeros dos versículos y oramos. Salmo 143 y empieza así. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Oramos. Señor Jesús, gracias porque tu Palabra es viva y eficaz, Señor. Y viene el día de hoy, Señor, a ser eficaz en nuestra vida, Señor, a hablar a nuestros corazones, a enseñarnos, a redarguirnos, a corregirnos, Señor, a hacernos conocerte a ti, Señor, a hacernos conocer tu voluntad, Señor, y también, Señor, a mostrarnos, Señor, aquellas cosas que necesitamos que tú quites de nuestro corazón. Gracias por esta noche, gracias por este Salmo y tú hablas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Este Salmo, un Salmo más de David y tiene una particularidad este Salmo. ahí en, al principio de tu Biblia, dice un título que dice Súplica de Liberación y Dirección, pero también en otras Biblias menciona como Salmo de Pedido de Ayuda. Salmo en el cual David está pidiendo ayuda, está clamando y empieza justo así. Ojo, va, oye mi oración, escucha mis ruegos. ¿Y sabes? No se sabe el momento en el que David escribe este Salmo, pero puede ser en cualquier momento de la vida de David. ¿Por qué? Porque cuando era un pequeño pastor, pasaba peligro de que un oso, un león, un lobo quisiera llevarse una de sus ovejas y dice que él tenía que luchar, no importaba si era oso, si era león, él iba a cuidar su oveja y si se le regresaba, tenía que matarlo, pero no iba a dejar que se fuera esa oveja. O tal vez pudo ser cuando era uno de los siervos del rey Saúl y que el rey Saúl perseguía su vida y que lo iba persiguiendo entre las cuevas, entre las peñas, pero también cuando llegó a ser rey después de morir el rey Saúl, querían poner a uno de los hijos de Saúl como rey y tuvo que luchar por estar a cargo del reinado que Dios le había dado y también necesitó de la ayuda de Dios o cuando su hijo se reveló, se sublevó y trató de de tomar el reino a fuerza. En cualquiera de estos momentos, David pudo haber escrito este Salmo y ¿sabes? eso me llenaba de esperanza al pensar porque muchas veces nos hemos encontrado en momentos de peligro física, espiritual, emocionalmente. ¿Cuántos Salmos tendrías escritos si los ocuparas así como David? Estoy en un momento crítico en mi vida, voy a escribir un Salmo, voy a acercarme a Dios en adoración, voy a rendir mi corazón y voy a clamar por la obra de Cristo en mi vida. ¿sabes? Eso está bien padre pensar que David no desperdiciaba su tiempo buscando hacer algo en sus fuerzas, luchando por él lograr algo, sino que iba a Dios y por eso empieza diciendo oye mi oración Señor, escucha mi ruego, respóndeme porque tú eres fiel y justo y ¿sabes? Pocas veces en nuestras oraciones le pedimos a Dios Señor, sé justo conmigo, ¿sabes por qué? Pocas veces lo hacemos porque si Dios fuera justo con nosotros ahí te encargo, no estaríamos aquí si Dios fuera justo pero ¿sabes? Dice Spurgeon en un comentario que cuando tú te acercas humildemente en oración aún los atributos más severos de Dios están de tu lado aún los atributos que tú dices si Dios es justo conmigo no me la acabo pero cuando tú te acercas humildemente y le dices Señor necesito tu ayuda respóndeme por tu justicia Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer y ¿sabes cuál es la mayor justicia de Dios? La justicia que se derramó en la cruz el momento de salvación para todo hombre pecador en el cual Cristo dio su vida por ti y por mí y esa es la forma en la que Dios ha respondido a nuestra súplica y cada día que tú te acerques a Él vas a llegar al lugar seguro que es al pie de la cruz reconocer que necesitas de Cristo reconocer que necesitas del amor de Dios y ¿sabes? también habla de la verdad y la justicia como fidelidad de parte de Dios la fidelidad que Dios tiene hacia cada uno de nosotros que hemos creído en Él hacia cada uno de nosotros que hemos abrazado el amor y la gracia de Dios pero mira lo que dice el versículo 2 no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano ¿sabes? David ya se sabía de memoria Romanos 3.10 y Romanos 3.23 ya sabía lo que dice no hay justo ni a un uno por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Él sabía perfectamente que Él no era justo delante de Dios y no se acercaba en su justicia no se acercaba con todas sus buenas obras y diciéndole Señor ¿me tienes que responder? porque yo soy justo porque yo soy bueno porque ve todo lo bueno que he hecho Él se acerca diciendo yo sé que no me debería de acercar yo sé que no debería estar aquí delante de ti pero aquí estoy porque yo no soy bueno pero tú sí lo eres ningún ser humano se puede justificar al acercar David lo tenía bien claro y no estaba enfocando este este acercamiento en su propia justicia sino en la misericordia de Dios en el amor que Dios tenía para y creo que podemos acercarnos en cualquier momento bajo cualquier circunstancia no importa si te estás enfrentando con un lobo con un oso con un rey y su respuesta siempre fue esa clamo a ti me acerco a ti necesito de ti pero vamos a ver también más adelante que hay otras cosas que también contra las cuales luchó no sólo luchó contra personas físicamente o animales físicamente sino contra sí mismo y vamos a ver que en algunos momentos perdió la batalla y terminó lejos de Dios pero Él está enfocándose no en sus obras no en lo que Él es sino en lo que Dios es y hace y en el versículo número 3 y 4 nos dice así porque ha perseguido el enemigo mi alma ha postrado en tierra mi vida me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos y mi espíritu se angustió dentro de mí está desolado mi corazón ¿te has sentido así? en algún momento de tu vida y sabes David David realmente tuvo muchos enemigos durante su vida hablando de desde su propio interior su casa en su familia él llevaba delante de Dios cada lucha que tenía contra alguien o contra algo ¿cuántos podemos acercarnos a Dios hablando de nuestros enemigos? y sabes yo quiero hablarte de tres enemigos que tenemos porque en el Nuevo Testamento ya nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne sino contra principados potestades ya nuestros enemigos ya no es nuestro vecino que nos cae mal o nuestro compañero de trabajo que nos trata mal a eso ¿sabes qué nos llama Dios? a amarlos a esas personas nos trata nos lleva a ama a tus enemigos ora por los que te maldicen bendice y no maldigas pero sabes tenemos tres enemigos a los cuales si nos enfrentamos constantemente uno de ellos es el Satanás Satanás es nuestro enemigo que está constantemente atacándonos también el mundo nuestro sistema de valores es nuestro enemigo que está tratando de alejarnos de Dios pero también dentro de nosotros nuestro enemigo interno que es nuestra propia carne esos enemigos que han estado desde ya bastante tiempo cerca de nosotros tratando de derribarnos pero él dice que realmente él ha perseguido sus enemigos han perseguido su alma lo han llevado hasta los lugares más oscuros él literalmente se escondía en las peñas se escondía en las cuevas y dice yo me sentía como si ya estuviera muerto estaba en ese lugar oscuro y ya no había descanso para mí dice mi espíritu se angustió dentro de mí está desolado mi corazón y si cuando fue la lucha con el rey Saúl se sintió así pero el momento en el cual David expresa mayor dolor por su enemigo por alguien que lo está atacando es en el salmo 32 3 y 4 y este salmo lo escribe cuando peca con Betsabe y Dios lo lleva a un arrepentimiento por medio del profeta Natán y le dice tú has pecado y tú has hecho has matado has tomado y has arruinado la vida de una familia solo por tu orgullo y tu egoísmo y mira lo que dice en el salmo 32 3 y 4 dice mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano yo creo que para él hablando de este versículo dice no es nada estar en una cueva escondiéndome de un enemigo físico no es nada tener que huir de un lobo de un oso de un león que quiere tomar mi vida yo me imagino aquí a David destruido no por un enemigo externo sino por su propia carne por su propio pecado pero después nos da esperanza porque dice después en los siguientes versículos mi pecado te declaré y no escondí nada de mi maldad y tú me perdonaste y me restauraste y me has dado gozo y sabes muchas veces nos encontramos en diferentes circunstancias batallando contra nosotros mismos batallando contra nuestros propios miembros y sabes hay esperanza a pesar de que te sientas en el peor momento de tu vida aún hay un momento en el cual te puedes acercar a Dios y sabes él te va a responder y va a tomar tu causa y va a darte una nueva esperanza una nueva forma de acercarte a Dios y sabes quien también se sintió así un momento muy fuerte de angustia lo tuvo Jesús Jesús en el Getsemaní podría decir palabras como estas él decía en Mateo 26 38 mi alma está triste hasta la muerte y eso es lo que causa el pecado justo en la noche que Jesús iba a ser traicionado entregado crucificado escupido decía esto mi alma está angustiada hasta la muerte eso es lo que causa el pecado y yo te digo si eso no causa en ti el pecado creo que algo no está bien si el pecado en ti no te hace sentir angustia creo que algo no es correcto el pecado debe producir eso en nosotros la paga del pecado es muerte es separación es una ruina total separado de Dios nada podemos hacer hasta ese punto te lleva el pecado y sabes David lo sabía David sabía que el pecado le llevaba a estar en angustia estar en dolor estar sufriendo pero mira lo que dicen los versículos 5 y 6 me acordé de los días antiguos meditaba en todas tus obras reflexionaba en las obras de tus manos extendí mis manos a ti mi alma a ti como la tierra sediente y sabes estos siguientes versículos me gustan mucho porque David no se quedó como ay pues estoy mal ya ni modo ya aquí me voy a quedar todo triste lamentándome mi dolor mi sufrimiento mi pecado sino que dijo me acordé de los días antiguos meditaba en todas tus obras y de qué manera podemos acordarnos de los días antiguos de las obras de Dios a través de su palabra cierto a través de la Biblia las obras de Dios lo que él ha hecho generación tras generación en el pueblo de Israel y en su pueblo que es la iglesia podemos recordar la obra de Dios podemos saber que Dios no ha acabado con nosotros así como David no se quedó ahí postrado diciendo ya se acabó todo sino que Dios lo levantó y lo restauró así también nosotros podemos saber que tenemos un refugio en la palabra de Dios tenemos una oportunidad de acercarnos a él dice extendí mis manos a ti no dijo y puse manos a la obra y empecé a hacer cosas para agradar a Dios dijo extendí mis manos a ti sabiendo que no puedo hacer nada sabiendo que yo ya estoy perdido pero tú sí puedes seguir haciendo una obra en mi vida y dice mi alma a ti como la tierra sedienta cuando ya tuvimos una pequeña sequía hace varios meses en los cuales todos decían ya se acabó el agua ya no va a haber más y sabes la tierra estaba seca tú te acercabas a cualquier lugar donde hubiera tierra y tomabas y estaba súper seca y a la primera lluvia esa tierra ¿sabes lo que ocurrió? absorbió jaló toda el agua aprovechó la más mínima lluvia y sabes eso es lo que está diciendo David yo soy como esa tierra seca esa tierra seca que al estar lejos de ti al no considerarte al pasar por una prueba necesito necesito una pequeña lluvia y esa pequeña lluvia me va a refrescar me va a llenar voy a absorber todo lo que pueda voy a tomar lo más que pueda y sabes tú y yo somos esa tierra seca y sedienta que necesita la frescura de la obra de Dios en nuestra vida el dolor y la tristeza y la angustia no alejó a David del Señor sino que lo acercó más a él muchas veces cuando nosotros estamos mal decimos ay no mejor me voy a alejar de la iglesia mejor me voy a alejar de leer la Biblia de orar sabes ese es el momento en el que deberías estar más cerca porque no va a haber esperanza en otro lugar más que en la palabra de Dios en Cristo en su obra en tu vida versículo 7 y 8 nos dice así respóndeme pronto oh Jehová porque desmaya mi espíritu no escondas de mí tu rostro no venga yo a ser semejante a los que desciendan a la sepultura hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma a veces parece ser que Dios tarda en responder cierto a veces estamos así como que señor pero ya habré hace 10 minutos y no ha respondido señor pero es que ya llevo meses ya llevo años pero sabes Dios va a responder en el momento adecuado pero Dios no quiere simplemente cambiar tus circunstancias muchas veces él quiere más bien cambiar tu corazón casi como David a pesar de que su espíritu desmayaba él podía decir no te alejes de mí no escondas de mí tu rostro no quiero estar separado de ti no quiero una muerte en este momento necesito de ti necesito de tu misericordia necesito de tu amor David sabía que no había lugar más seguro que estar de rodillas clamando y pidiendo la respuesta del señor él necesitaba y aunque él no merecía que Dios lo viera él le decía señor aquí estoy mírame no escondas tu rostro yo sé que no merezco que me veas yo sé que no merezco ni siquiera que tú me escuches pero aquí estoy no tengo otro lugar a donde ir no tengo otro lugar donde yo pueda recibir salvación y dice en el 8 hazme oír por la mañana tu misericordia sabes la misericordia es algo que no va a haber un día que no necesitemos hazme oír por la mañana tu misericordia hazme oír cada mañana de tu amor inagotable porque en ti confío eso solo nace de un corazón que confía en él el saber que necesitas de la misericordia de Dios no que tú puedes solo no que tú te las sabes todas sino que Dios tiene que hacer una obra en ti que Dios necesita intervenir en tu insatisfacción en tu pecado en tu amargura en tu falta de esperanza en tus circunstancias adversas él necesita hacer su obra en ti y eso le da mucho sentido a la siguiente frase hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma hazme saber el camino por donde ande buscar la dirección de Dios saber qué hacer tú y yo no sabemos el camino necesitamos recibir el GPS espiritual de Dios que nos diga de vuelta a la derecha y en 300 metros vas a estar en tu destino y a veces así como que a pesar de que ya nos dio la instrucción decimos pero y si por la izquierda llego también bueno ya ahí ya no depende de lo que Dios te dijo ya depende de lo que tú estás tomando de la dirección de Dios cierto Dios te quiere dirigir a su voluntad te aseguro que Dios está más interesado en mostrarte su voluntad de lo que tú estás interesado en conocer la voluntad de Dios tanto que nos dejó su palabra tanto que nos dio su espíritu tanto que Cristo mismo vino a esta tierra a darnos dirección a decirnos y mostrarnos el camino la verdad y la vida así de interesado está Dios en mostrarte su voluntad y a veces nosotros en lugar de buscar su voluntad estamos buscando nuestra propia voluntad lo que yo quiero es que yo quiero que lo sanes y lo sanes ya es que yo quiero que me proveas y me proveas exactamente lo que necesito es que yo quiero que lo hagas como yo quiero no si te vas a acercar a Dios pidiéndole su voluntad vas a estar dispuesto a aceptar su voluntad a obedecerla y a seguirla David sabía eso y por eso le dice hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma prácticamente está diciendo si no quisiera saber tu voluntad ni siquiera me acerco a ti me estoy acercando porque quiero saber tu voluntad porque quiero conocer lo que tú tienes planeado para mí ese era el espíritu de David ese era el anhelo de David en el 9 y 10 nos dice lo siguiente líbrame de mis enemigos oh Jehová en ti me refugio enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud y está bien padre esto porque anteriormente ya había hablado de sus enemigos ¿cierto? mis enemigos mis enemigos me persiguen han buscado mi alma me han acechado me han llevado a lugares oscuros literal me he sentido muerto delante de mis enemigos pero aquí David está diciendo líbrame de mis enemigos y ya habíamos hablado de esos enemigos que tenemos tu enemigo ya no es un rey ya no es un oso o un león ahí están tus tres enemigos el mundo Satanás y tu carne tú mismo y sabes realmente Dios proveyó de cómo vencer a estos enemigos vamos a empezar con el primer enemigo el enemigo interno y sabes ese enemigo interno tu propia carne tus deseos tu voluntad tu necedad tu orgullo tu falta de prudencia tus buenas obras ese enemigo sabes cómo dijo Dios que lo podías vencer andando en el espíritu andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu el espíritu contra la carne y estos dos se oponen para que no hagan lo que quieran para que no hagan lo que quieran Dios ya proveyó anda en el espíritu no alimentes a tu carne alimenta el espíritu por medio de la palabra por medio de la oración por medio de la comunión por medio del amor la gracia y sabes qué va a ocurrir va a haber un fruto un fruto de amor de gozo de paz de paciencia de benignidad de bondad de fe de mansedumbre y de templanza necesitas una de esas cosas creo que más de una ¿verdad? ahí está quieres ser librado de tu carne anda en el espíritu acércate a Cristo pídele que él te ayude él ya te dio cómo ser librado de ese enemigo que necesitas ir a él y pedirle que él haga la obra en ti ahora el enemigo externo el enemigo que es el mundo este sistema Jesús decía en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo no confíes en tu propia prudencia no creas que tú puedes contra el mundo ve a Cristo él es el que la venció él es el que venció a este sistema de valores él es el que venció a este mundo y sólo él te puede dar la victoria acércate a él y nos anima en Romanos 12 2 a que no te conformes a este siglo sino que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta eso es lo que quiere hacer en tu vida guiarte a su propósito pero que necesitas confiar en él él quiere transformar tu vida sólo necesitas creer que él lo puede hacer y el tercer enemigo Satanás nuestro enemigo eterno que ha estado desde que nacimos hasta ahora guiándonos una y otra vez a lo que no agrada a Dios y sabes él nos mostró el ejemplo de cómo vencer a Satanás y lo hizo en la tentación en el desierto ¿recuerdas? y que Satanás le decía si eres hijo de Dios dile a estas piedras que se conviertan en pan y que le dijo Jesús escrito está y cuando le dije le dijo súbete al pináculo del templo y lánzate porque en la Biblia dice que a sus ángeles mandará y no permitirán que caigas y que tropieces lo dice escrito está al Señor tu Dios adorarás y sólo a él servirás y póstrate delante de mí escrito está y una y otra vez su respuesta fue escrito está ¿qué necesitamos para ser librados de las ansechanzas de Satanás? su palabra escrito está una y otra vez pero si no vamos a la palabra ¿cómo vamos a ser librados? le decimos a Dios Señor líbrame de la obra de Satanás en mi vida pero no vas a la Biblia Señor líbrame de mi carne pero en lugar de estar en el espíritu estás viendo tu serie favorita ¿no? estás satisfaciendo los deseos de tu carne y no que esté mal no que no veas series no que no andes en este mundo no que no tomes no que no pagues impuestos o demás cosas pero si estás confiando en eso como tu gran refugio ahí está el problema tu gran refugio es Cristo tu gran refugio es Dios la forma en la que puedes ser librado de tus enemigos es yendo una y otra vez a Cristo porque David lo decía líbrame de mis enemigos oh Jehová en ti me refugio en ti me refugio ese es tu lugar seguro tu refugio es Cristo tu refugio es Dios pero otra vez vuelve a decir en el 10 enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud no le dijo enséñame a entender tu voluntad enséñame a conocer tu voluntad enséñame a experimentar tu voluntad sino enséñame a hacer tu voluntad a vivirla a caminar en ella porque muchas veces conocemos la voluntad de Dios sabemos que es lo que Dios quiere pero otra vez andamos completamente opuesto a lo que Dios nos dijo y vivimos completamente como si no supiéramos que Dios ya nos dijo lo que hiciéramos y termina diciéndole tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud perdón me salté ahí una parte que dice porque tú eres mi Dios ¿sabes? él no decía porque tú eres el Dios de mis padres porque tú eres el Dios de Abraham porque tú eres el Dios del Pastor el Dios de Semilla de Mostaza él decía porque tú eres quien dirige mi vida quien está a cargo yo no estoy a cargo nadie está a cargo tú estás a cargo la fe es una fe personal es una fe que tienes que vivirla por ti mismo nadie más la va a vivir por ti nadie más va a hacer la voluntad de Dios por ti tú la tienes que hacer es una fe personal y sólo cuando entiendes que él es tu Dios entonces vas a poder hacer su voluntad de otra manera si él no es tu Dios nunca vas a obedecer nunca vas a caminar nunca vas a ser guiado a esta tierra de rectitud porque cuando Dios es nuestro Dios su buen espíritu su espíritu santo nos va a guiar a la tierra de rectitud ese espíritu que trae fruto a nuestra vida que nos redargulle que nos convence de pecado de justicia y de juicio y que nos lleva una y otra vez a Cristo Dios quiere hacer la obra a través de su espíritu en ti dejemos una y otra vez que el espíritu santo nos guíe a la cruz de Jesucristo la cruz de Jesucristo dice dice una frase por ahí que al pie de la cruz el piso está parejo y es prácticamente lo que está diciendo aquí necesito una tierra que esté pareja necesito un lugar donde no haya nada que me haga perder el piso la tierra de rectitud es la cruz de Jesucristo el lugar donde tú y yo vamos a encontrar socorro auxilio amor gracia misericordia paz solo en ese cruz de Cristo una y otra vez pidámosle al Señor llévame a tierra de rectitud regrésame a ese lugar donde puedo encontrar auxilio y terminen con los versículos 11 y 12 dice por tu nombre oh Jehová me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy tu siervo le está diciendo por tu nombre para gloria tuya no para gloria mía no por lo que yo pueda ser por tu nombre oh Señor y ya lo decíamos la vez pasada que me tocaba estar también por acá cuál es ese nombre que es sobre todo nombre el nombre ante el cual se dobla toda rodilla de los que están arriba en los cielos abajo en la tierra y debajo de la tierra confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre sabes eso es lo que David necesitaba a Jesús y sabes qué significa Jesús el que salva el salvador eso necesitaba y eso estaba pidiendo David no estaba diciendo dame la fuerza para yo poder vencer le estaba diciendo Señor necesito un salvador necesito alguien que intervenga que me libre de mis enemigos que me libre de mi pecado que me libre de mi necesidad en todo momento de estar seguro Jesús Jesús es el salvador Jesús es el que vino a dar su vida por nosotros Él es el único que puede dar vida por eso dice por tu nombre Jehová me vivificarás Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá Él es el único que puede dar vida nadie más la puede dar sólo Jesús puede vivificar y también dice por tu justicia sacarás mi alma de la angustia sólo Jesús puede quitar tu alma de la angustia sólo Jesús puede sanar esas heridas sólo Jesús puede cambiar tu corazón y darte una nueva vida y la obra más justa la obra más justa en toda la historia de el mundo entero otra vez es la cruz y ¿sabes por qué? porque era un justo dando su vida por injustos por ti y por mí para justificarnos Él tomó nuestro lugar y nos dio su justicia y Él tomó nuestro pecado es la obra más justa que puede haber y te aseguro que nadie de los que estamos aquí lo haríamos por ninguna persona sólo Él lo pudo hacer sólo Él pudo mostrar esa justicia esa obra que quitó nuestra alma de la angustia de la condenación eterna y ¿sabes por qué lo hizo? en el 12 dice y por tu misericordia por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma Jesús ya ganó Jesús ya ganó el poder sobre la carne sobre el mundo sobre Satanás sobre todos tus enemigos eso Él ya lo hizo pero para que sea efectivo tienes que terminar con esta frase porque yo soy tu siervo porque yo necesito de ti porque yo quiero estar contigo porque yo necesito estar a tus pies la salvación no puede ser efectiva para alguien que no rinde su vida y su corazón a Cristo que sigue pensando yo puedo solo ya tengo 40 años y me ha salido bien yo puedo seguir haciéndolo David reconocía que necesitaba de Jesús y por eso le decía yo soy tu siervo yo no soy el rey David aquí fácilmente pudo haber dicho porque yo soy el rey porque sigo siendo el rey como la canción no dijo porque yo soy tu siervo porque yo necesito de ti Dios iba a responder no porque era David sino porque había un corazón humilde porque había un corazón sencillo tú necesitas de un salvador el día de hoy necesitas que Dios intervenga en tu vida yo no sé cuál sea la situación en la que te encuentres pero Dios si la sabe y Dios sabe cuánto necesitas de él pero él no puede actuar si tú no confías en su obra en la cruz si tú no confías en su misericordia y en su amor al tomar tu pecado y darte una nueva vida y si tú no reconoces así como David yo no soy justo pero tú sí ayúdame dame salvación dame una nueva vida si tú no le has pedido a Cristo que limpie tu corazón que te dé una nueva vida que te haga conocer su voluntad pídele el día de hoy señor límpiame más y más de mi maldad límpiame de mi pecado hazme una nueva persona confío en tu obra y quiero que sea efectiva en mi corazón habla con él y pídele que te que te salve y si tú ya lo has hecho vuélvelo a hacer porque necesitas cada día que su misericordia sea nueva cada mañana y él va a seguir limpiándote de todo lo que traes el día de hoy oramos señor jesús gracias porque en la cruz tomaste el precio de nuestra culpa señor en la cruz tú llevaste mi pecado tú llevaste mi maldad en la cruz tomaste mi vida señor y la destruiste para hacerme una nueva criatura señor pero señor tú sabes que sigo batallando con mi carne con el mundo con satanás señor acudo a ti líbrame de mí mismo líbrame de mi pecado líbrame de este mundo y hazme vivir para ti ayúdame a hacer tu voluntad ayúdame a caminar en tus caminos señor llévame a tierra de rectitud y permite señor que yo sea tu siervo y que yo camine delante de ti buscando tu rostro señor yo sé que tú no escondes tu rostro de mí sino que me miras con amor con gracia con misericordia y tu buen espíritu me vivifica tu buen espíritu me guía me ayuda me sostiene así quiero andar señor necesito de ti gracias por este hermoso salmo que podemos meditar y saber que tú lo diste para nuestra esperanza para nuestro caminar ayúdanos señor guíanos y haznos ver tu amor cada día en el nombre de jesús te damos amén que no 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 no